Déjame estar a tu lado Déjame estar, estar a tu lado Déjame estar a tu lado Desde la gente que tengo merecido que esta vez me hayas dejado Y ellas que saben si no están sufriendo el crimen de no estar a tu lado La policía ya me está investigando, no hay pistas de lo que está pasando Pero tus huellas me siguen marcando en mi corazón apareando Déjame estar a tu lado Déjame estar, estar a tu lado Déjame estar a tu lado Cuando entiendo si menciono tu nombre, nena, me estoy quemando Y mis amigos se van evaporando, luchando en un día de verano Y no me pidas que me prendan las velas Este juego me está equivocado Subí al cielo y ahora estoy cayendo como un rayo para estar a tu lado Déjame estar a tu lado Déjame estar, estar a tu lado Déjame estar a tu lado Nena, me estoy quemando Déjame estar, déjame estar, déjame estar Y de la gente que tengo merecido, esta vez me hayas dejado Y ellos que saben si no están sufriendo, el crimen de no estar a tu lado Bajo al infierno si menciono tu nombre, nena me estoy quemando Subí al cielo y ahora estoy quemando un rayo para estar a tu lado Déjame estar a tu lado, déjame estar, déjame estar a tu lado Déjame estar a tu lado, déjame estar, déjame estar a tu lado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!